¡Ay, hola, Claudia! ¿Quién si quiere unir que me mande la solicitud? A San José, sí. ¡Hola, Iker! No te veo. ¿No me ves? Se ve negro. A ver, voy a salir y me vuelvo a matar, ¿vale? Vale. Bueno. Pues, avísame para quedar Juan. Hola, Iker. En serio, voy a estar muy lejos. No, pero no voy a estar todo el día en San José. O sea, yo me quedo a dormir en San José, pero yo voy a la capital. Por la tarde, voy a la capital. A ver. ¿Ya me ves? No sé, sigue viendo negro. No sé por qué. Espérate. No voy a... Madre mía, que no voy. Bueno, pasa nada. ¿Y hasta qué día te queda? Pues, me voy mañana y el sábado me vuelvo ahí. ¿Puedo cantar un recorrido de la de Ángel Caído? Vale. Voy a cantar del recorrillo. Que sin pensarlo, voy a partir malas alas. Voy a pisar el suelo, andar por este mundo sin color. Se muere el ángel, lo has tirado de ir en tu cama. No te castigues, no te culpes, no hay rencor. Que solo soy un ángel más caído. Amor. Que solo soy un ángel más caído. Y yo voy a... ¡Qué bonito canta! Gracias. De nada. Juan, por favor. ¿Te puedes unir? Gracias. Juan, por favor. Juan, Juan. Únete. Gracias. Ya. Gracias, Iker. Está puesto, Juan. ¿Hasta cuándo te quedas? Pues, me voy mañana. Mañana me voy a Almería. Y el sábado que viene... O sea, me quedo una semana. El sábado que viene en Almería. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Entonces ya, claro. Sí. Mi tío también es un de allí. ¿De cuál parte de Sevilla eres? De un pueblo que se llama Guillermo. Hola, fans de Rafa. Juan, por favor. Únete. Gracias. Gracias. ¿De qué? Quiero que se una a Juan.